¡Quémate! ¡Quémate eso! ¡Revuélcate! ¡Revuélcate como gatito! ¡Revuélcate como el gatito que eres! ¡Ándale gato! ¡Ándale gato! ¡Uy, uy, uy! ¡Que te alcanza el juego! Hey, habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior donde encontré a un tipo extraño, pero que al parecer sabe pelear muy bien y le va a enseñar a toda esta gente e indefensa cómo portar uno de estos. Vamos a ver cómo se utiliza uno de estos, así que bueno, lo dejaré a él haciendo su trabajo y también a mí, se supone que me enseñó a hacer un garrote que es este de acá garrote a dos manos, pero para hacerlo necesito Cedro del Norte y por su nombre supongo que se consigue en la parte norte del mapa o sea, más o menos como por esta zona o por esta zona pero me dijeron que aquí en la bolsa hay varias cosas que podría utilizar gratis así que vamos a ver si tienen Cedro del Norte Arce del Sur Cedro del Norte, claro que sí vamos a llevárnoslo todo no sé quién es el que sufrió para conseguir todas esas cosas pero bueno, yo me lo llevo a mí me va a servir más que a ellos así que Arcilla del Norte esta creo que no la necesito ahorita Junkos tampoco a ver, hay que revisar bien qué más tienen porque igual hay algo que me pueda servir para crear mis cosas a ver, esto, vamos a crear el garrote ya tener garrote para partir cabezas y para esto necesito una pluma uh, la pluma cambiar de arma acabas de desbloquear una nueva arma puedes desbloquear varias armas al mismo tiempo en tu menú creación para cambiar entre armas del mismo tipo abre el selector de armas manteniendo L1 luego, ok o sea, ya entendí o sea, ya entendí me voy acá y así puedo cambiar entre el de una mano con el de dos manos vamos a ver si tienen plumas porque es lo que me interesa para subir de nivel también mi... no, no tienen plumas de nada plumas de nada ni modo ya tengo mi garrote a dos manos que es prácticamente lo que me interesaba poder crear en este momento ahora sí, vamos con Zayla que tiene algo importantísimo que decirme escúchenla taca, taca, taca ok qué misión me tienes el día de hoy taca un cazador winya viaja a cuevas de huesos en busca de comida para aldea lleva muchos soles desaparecido encuentra cueva y ayúdalo ayúdalo ok lo voy a encargar lo voy a encargar lo voy a ayudar encargo añadido al menú del mapa es que estaba leyéndolo de arriba encargo añadido al menú del mapa pero es que ¿a qué se refiere con eso de encargo añadido al menú del mapa? ok aquí está la recolectora Zayla busca al cazador winya desaparecido en la cueva de huesos dificultad media uy dificultad media me gustan las cosas medias difíciles me gustan las cosas medias difíciles o sea ni muy muy ni tan tan ¿saben? ni muy difícil ni tampoco tan fácil es bueno conseguir de las dos comida y salud desbloqueaste la receta de potenciador de velocidad oprime la flecha a la izquierda para abrir el menú de comida y verla orale desbloqueaste potenciador de velocidad recoge carne y plantas para hacer recetas de comida sigue ayudando a Zayla para desbloquear nuevas recetas que te curarán y añadirán potenciadores temporales a tus habilidades eso sería bueno eso sería bueno a ver me voy para acá y si voy aquí puedo crear una comida una comida exótica comida exótica yo tener comida exótica oye ve que garrotote bueno vamos a sacar este que ahorita con mi garrote a una mano estoy a gusto mira ahí viene el leoncito que pasa leono leono se llama no sé si sea macho o sea hembra pero su nombre es leono ¿por qué leono? bueno me gustaban mucho los thundercats cuando era niño así que ese será su nombre por ahora y al lobo ¿cómo le pusiste? la verdad él se quedó sin nombre porque no se me ocurrió nada interesante que ponerle así que por lo pronto tengo a leono que él me va a estar ayudando en mis labores cedro del norte por favor cedro del norte madera de aliso no este es compañero este es ser compañero y aquí a ver gente gente en problemas yo ayudar yo ayudar uy están medio lejos están medio lejos pero bueno todo sea por ayudar a los amigos todo sea por ayudar a los amigos cavernícolas todo sea por ayudar amigos cavernícolas híjole ya la regué ya la regué cancelar lanzamiento ok así se cancela donde vas leoncito no me no me hagas esto no me hagas esto vamos a mandar a pajarito y pajarito encargarse de todos pajarito encargarse del loco que está ahí porque él será el más sádico de todos y ya una vez que me encargo de él quedan dos más de los cuales deshacerse no le di en la cabeza pero con una flecha más se muere y queda uno más que ese se lo va a echar mi échatelo leono échate uy hay otro de este lado a ver otro de este lado yo sacar lanza yo pasarme de lanza yo pasarme de lanza yo pasarme de lanza toma no se murió de veras que no le di en la cabeza bueno híjole le di uno al pobrecito leono pero él entiende que fue accidente híjole vienen más vienen más prepárate leono porque viene otro de este lado y ese no le saqué los ojos un yo le saqué los ojos pero al parecer no fue así y creo que el leono no necesita mi ayuda en este caso así que bueno vamos a salvar a esta pobrecita persona indefensa y tenemos un integrante más para la aldea de nada de nada yo ser amigo yo ser aliado y mis flechas no sé dónde quedaron pero bueno tengo 14 y creo que con 14 todavía largo si no acabo de conseguir madera y eso me va a servir para hacerme más flechas híjole ya estoy demasiado lejos de mi objetivo que no estaba cerquita yo me acuerdo que estaba cerquita ah no del que estaba cerquita era de este objetivo pero del de allá al parecer uy uy nadie me ve nadie me ve yo ser sigiloso ser sigiloso y nadie ver híjole me quité la piedra que me estaba tapando me quité la piedra que me estaba tapando uy uy esto ser peligroso esto ser peligrosísimo ser peligrosísimo yo ayudar a mi león yo ayudar a león quito pico lobo yo picar lobo yo picar lobo eso corran corran cobardes leono ser poderoso leono ser poderoso te tu comer carnita anda y nos largamos de aquí antes de que lleguen sus amigos enojados y con ganas de comernos híjole escucho más lobos escucho más lobos por la zona aquí hay un jack no estaría de más matar al jack porque creo que necesito para craftear otra cosa importante ah no es para la bolsa de tripas no sé que tanto me sirva la bolsa de tripas no creo que si es importante la bolsa de tripas pero para eso necesito la carne de jack ojalá a ver como veo vista de cazador ahí hay unos tipos vamos a mandar a pajarito pajarito se encarga pajarito encargarse de estos tipos ahí hay uno ahí hay otro y creo que ya creo que ya y creo que acabo de ver un tapir creo que a la derecha vi un tapir y el tapir es un animal que solamente se ve por las noches así que debería debería atraparlo híjole este ya se volvió loco no me vio uy no me alcanzó a ver que tonto que tonto estás ya échatelo leono porque a mi a mi no me deja yo trato de matarlo por la buena y no se deja el hombre ah mira si se dejó siempre si se dejó leono no te preocupes siempre si se dejó donde está el tapir uy que es esto que es esto roca negra del norte uy esto también se ve se ve rarito se ve rarito híjole le falta le falta vida a leono a ver leono porque estás agachadito que no quieres comer pues creo que ahorita no tiene ganas de comer así que me voy a tener que ir así nada más así nada más veo por allí animales huyendo un lobo que trata de acecharme pero le alcanzo a ver los ojitos brillantes a mi no me engañas lobito eh a mi no me engañas que yo si te veo yo si te veo cae un montón de animalitos cazando oye esto de venir de noche si está medio peligroso eh si está medio peligroso porque está lleno de animales sádicos lleno de animales sádicos agarramos más madera cedro del norte no este no es cedro del norte pero no importa no importa ya estoy a punto de llegar a mi objetivo y de sobrevivir a esta noche vamos a prenderle fuego a esta cosa por si uy mira lo que me topé justo lo que quería toma y y se desangra y se desangra yo era animal que se desangra toma y con eso ya se muere ah que todavía no de veras a ver tapir ven para acá ven para acá que te que te voy a ya ya se murió ahora si se le acabó se le acabó la gasolina al tapir y le quitamos la carne y piel de tapir grasa animal y listo al parecer es todo lo que tengo me sirve me sirve a fin de cuentas vamos loncito que vienen lobos de este lado pero yo tener antorcha para hacerlos que se larguen para hacerlos que se larguen mi objetivo está de este lado apagamos antorcha y listo aquí busca el cazador de winya el cazador winya desaparecido vienen los lobos tu tranquilo leono ya quieres comer o todavía no creo que todavía no quiere comer porque no come debería o será que ya no tengo no pues si acabo de agarrar carne y no quiere comer ya ya si no quieres su bronca yo le di todo lo que quería encuentra al cazador winya mantén presionado esto ok hay que seguir unas huellas hacia acá y hacia allá pero primero madera madera ser importante madera ser súper importante cedro del norte cedro del norte raro uy encontré un cerro un cerro encontré un cedro del norte raro eso no se no se encuentra todos los días sabes sobrevivir al frío los yermos del norte son un lugar frío e inhóspito con la vestimenta actual no sobrevivirás mucho tiempo morirás congelado para sobrevivir enciende fogatas que te den calor y busca materiales para crear vestimenta mejor en el menú de creación oh el tipo ese el de la guerra que traje se supone que que también me enseñó a crear ropa de invierno o ropa para el frío que también me sirve ¿no? me sirve para sobrevivir más tiempo por estos por estos sitios acabo de encontrar algo creo no se que sea pero acabo de encontrar algo guarida de no se que es por aquí si ser por aquí yo estoy seguro de que ser por aquí y llevo mi antorcha y supongo que la antorcha también me va a servir para no para que no me de frío huesos oye los huesos también puede que sean importantes eh me los llevo me los llevo me los llevo todos todos y creo que ya creo que ya es todo por aquí puede que haya Udams aquí cerca y que lo hayan atrapado y se lo hayan comido tal vez igual a lo mejor todavía no se lo come pero pero cosas malas van a pasar de eso de eso estoy seguro aquí hay un león uh tú pelear con mi león león contra león león pelear contra león yo ayudar a mi león yo ayudar a mi león toma 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 no te escapas eh que no te escapas desgraciado que no te escapas toma garrotazo de fuego garrotazo de fuego que me pegó mi león ay son dos es que son dos yo subirme yo subirme aquí píjole mi león si estar cansado mi león ustedes váyanse váyanse de aquí largo se quema bien recursos diarios disponibles ten carnita anda resucita tú puedes leoncito tú puedes yo tengo la antorcha y estoy seguro de que con la antorcha nos va a ir bien eso estoy segurísimo oye los puedo quemar si los quemo creo que está más fácil eh si los quemo creo que está más fácil pero yo a quien tengo que buscar es al tipo este y aquí veo unas huellas aquí está su mochila hoja verde no sé qué aquí creo que puedo prender esto para hacer calor me acabo de quemar qué tonto me acabo de quemar ah más huesos más huesos necesito seguir las huellas ok aquí están aquí están las huellas ya ven leoncito vente leono aquí lo vamos a encontrar al tipo este a ver veo huellas hacia acá como que corrió por todos lados este tipo eh porque hay huellas por todos lados se nota que corrió por todos lados te prendes te prendes si ya se prendió ya se prendió y el león sigue estando por este lado uy uy te quemo ay te quemo uy te quemo uy te quemo híjole también quemé al mío me lleva me lleva pero a ver come carne anda come carne ya con eso te vas a sentir un poquito mejor hay que seguir las huellas es que sus huellas están por todos lados no hay un lugar en concreto donde te lo encuentres te quemas te quemas listo y se muere y le quito la piel para que se le quite y me estoy quemando yo que carajos está pasando a ver es que hay huellas por todos lados pero supongo que lo tengo que descifrar ahora que ya no está el león ya me la puedo llevar más este garrote lo puedo agarrar supongo que sí pero como todavía tengo mi inventario lleno de garrotes ahorita por lo pronto lo que me queda es venir para acá escucho un ruido escucho un ruido no sé si ustedes lo alcancen a escuchar pero yo sí voy a tratar de seguir el sonido me voy a quedar callado por un momento para tratar de seguir ese sonido ¿dónde está? ¿dónde está el tipo este? suena como si se estuviera quemando ¿quién dice eso? lo escucho aquí cerquita pero ah ok aquí está aquí está el tipo oye ya te ya te encontré cúrame y ¿cómo te curo? Takar gracias y viene otro león atrás de nosotros cuidado eh más tigre cerca cuidado Takar oh es tigre que el mío no es león bueno igual este el mío es león y el otro es tigre no sé yo pensé que era un león yo pensé que era un león híjole entonces ¿qué crees león o no? no te queda tu nombre no te queda tu nombre ya lo quemé ya lo quemé y se muere eh y se muere se muere porque se muere lo quemo yo lo quemo yo lo voy a ¿dónde se fue? aquí está toma 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 y se muere y viene otro por detrás uy este es de sable este diente es de sable me va a matar ¿me mató? sí me mató qué desgraciado eh ese sí era tigre dientes de sable ya sé a qué se refería el amigo Winja cuando dijo que había tigre cerca ahora sí prendo mi cosa esta y viene el león este toma 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 te prendes eh te prendes te me prendes uy uy pensé me asusté por un momento aquí está el león este yo le pego le pego le pego le pego y ya se quepa listo todo solucionado todo solucionado déjate curo porque si no ándale una carnita mira ya hasta se para en dos patitas para comer pero ya tiene cicatrices en la cara pobrecito pobrecito ahora hay que quitarle la piel a este león que me sirve a mí me sirve igual ya hasta está cocinada y todo újule apagar fuego apagar fuego corre corre y come porque el tigre dientes de sable de acá encuentra el cazador Winja pues ya lo encontré si ya lo encontré no necesito seguirlo buscando a ver hablar júrame si 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 lo que digas hablar mata los animales de la guardia ok si tengo que matarlos a fuerzas a todos hasta que no me deshaga de ellos no voy a poder no voy a poder no puedo no puedo yo lo quemo yo lo quemo yo lo quemo ya lo quemé y quien más viene de este lado viene híjole es que triste triste tigre creo que no se asusta no si se asusta si se asusta con el fuego quémate quémate eso revuélcate revuélcate como gatito revuélcate como el gatito que eres ándale gato ándale gato uy 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 que te alcanza el juego uy que te alcanza el juego y quema ve ve como se revuelca así y métele dos uno dos uno dos uno dos hasta que se muera a ver gatito a ver gatito no que te querías meter conmigo no que te querías meter conmigo eh aunque te revuelques aunque te revuelques Está el dolor, no vas a aguantar No vas a aguantar, y menos con mi león León no, échatelo León no, tú puedes, échatelo Muerte por bestia, bien hecho Leóncito, bien hecho, y me llevo La piel del tigre Dientes de sable Piel de tigre, dientes de sable, todo está Perfecto, vamos a darle Otra carnita Al león para que se sienta feliz Y ahora sí, ahora sí Ya está todo solucionado Amigo Winja, tú no te preocupes Que ya vine por ti, y ahora sí ya no hay Nadie alrededor que pueda Comerte, te ayudo, yo voy a ayudar Gracias hermano Yo regresar luego Yo regresar luego, o sea Para eso vine por ti Para que te quedes aquí como tarugo Que no te das cuenta que pueden llegar más Bueno Tenían que ser cavernícolas, saben los cavernícolas Pues sí, tenía que ser Cavernícolas, simplemente, esa es la única Explicación lógica Perdón, perdón, perdón Me dieron como que ganas de estornudar Por un momento Y... Y siempre no Y siempre no Ahora Tenemos Creo que otra piel de león por acá Sí, pobres leones quemados Ellos nada más iban quemados Y... Se los cargaba Y se los cargaba Uy, veo un objetivo por acá cerca ¿Dónde está? Tengo que salir de la cueva primero Supongo ¿Y eso cómo se hace? Ok, por este lado Me salgo Apagamos la antorcha Que ya no la necesito Oh no, sí que la necesito, eh Sí que la necesito Porque está haciendo frío Está haciendo frío Y por acá están Estos tipos Que están peleando contra un tigre de dientes de sable ¡Toma! ¡Te mato! Y... ¡Toma! Y... No te... ¡No me lo muevas tigre! No me... Me lo movió El desgraciado Me lo movió Bueno Vamos Yo los alcanzo, eh Yo los alcanzo a todos Yo prender antorcha Y yo quemar tigre Yo quemar tigre Para que se revuelque Para que se revuelque como gatito Tigre Revolcándose como gatito Revolcándose Revolcándose Una y otra Una y otra vez Revolcándose el gatito Bueno, nada más Pobre Pobre gato Pobre gato Que te vayas Que te vayas, tigrecito Anda Híjole, estoy quemando a mi león Porque se me acerca demasiado Y no debería No debería quemarse No debería acercarse demasiado A ver, mantén No sé qué No sé qué Hola Te salvo Y ya Salvado Ni siquiera hubo necesidad de matar al tigre aquel Aunque creo que sí terminó muriéndose A fin de cuentas, eh Creo que a fin de cuentas Sí se murió Vamos a apagar esto Y vamos a buscar si hay materiales por la zona Porque estoy en una zona diferente Estoy en la zona... En las montañas heladas Y aquí podría haber animales distintos a los que... Uy Plumas Quiero plumas Yo querer plumas Yo querer... ¡Plumas! ¿No le di? ¿De veras? Ahora sí Yo querer plumas Toma Yo querer plumas de gavilán pollero Flecha de madera Recuperada Plumas Y plumas No sé de qué sean esas plumas Pero a fin de cuentas Supongo que me sirven para hacerme Una bolsa de flechas Más grande Piedra del sur Uy, también necesito piedra del sur Para mejorar mi... Mi arco Con esto por lo pronto Ya puedo llevar más flechas De las que llevo normalmente ¿Qué es eso? ¿Un jack? Ok Los jacks no hacen nada Así que de eso... De eso no hay de qué preocuparse Parece que el tigre El rastro de sangre del tigre Está por aquí Pero el tigre no se ve por ningún lado Así que supongo que su piel Ya no la puedo recuperar A menos de que me tope otro tigre Vamos a regresar por acá Por acuya Y no hay nada interesante Uy, ahí hay una piedra Allí hay una piedra Y se ve que... Es una piedra negra Como la de hace rato Sí, piedra... Piedra negra del norte Esta no me sirve para nada Yo quiero... Para hacerme el arco más... Bueno, pero... Al parecer... Son medios tacaños en esta zona ¿Sabes? Al parecer... Al parecer... Se muere uno Y al parecer... Se muere... Otro Y listo Se acabó Y otra piedra negra del norte Eh... Yo las recoco porque en algún momento Las voy a necesitar Si están... Es por algo Porque en algún momento me las van a pedir Así que no... No está de más... No está de más llevármelas de una vez ¿No? Y si me aviento por aquí ¿Será peligroso? Yo creo que sí Yo creo que sí es peligroso Por aquí no ¡Uh! Resbaladilla Navideña Listo Me largo de aquí Cueva de... Ahí no sé qué Cueva de no sé qué Aquí hay una cueva De alguien Que acabo de descubrir Si no es que es la misma cueva Que ya había descubierto Desde... Desde hace rato Como sea creyente Creo que ya No hay materiales por esta zona Ya no veo nada Nada más piedra negra Eh... Allí hay animales En fin Vamos a aventarnos Viaje rápido Oh... Esto es lo que sí debería Eh... Conquistar ahora, eh Esto no lo puedo dejar pasar Para ya la próxima Simplemente hacer un viaje rápido Hacia esta zona Y qué tonto Qué tonto Lancé una carnada Y con eso va a llegar Un animal por aquí Recojo mi carnada Otra vez Y no pasa nada Ah... Prendemos esto Y listo Es que de pronto Se me olvidan Las combinaciones De los botones ¿Saben? El... El cómo se... Evento de... De Winja ¿Otro Winja ya? ¿Pero por qué no me dejan Hacer mis misiones? Winjas En problemas por todos lados ¿Qué no saben cuidarse solos? Aprendan a mí Aprendan a mí Yo cuidarme solo En cualquier situación En cualquiera Cualquier situación Se lo llevan Se lo llevan Voy a matar a aquel A ese de allá Y a este En cuanto se me ponga Y le di al árbol Sí, claro Le di al árbol Y pero ya está salvado Ya está salvado amigo Mi flecha Bueno Ah sí Sí la pude recuperar Pensé que se iba a caer Por el barranco Pero no No, no, no No se cayó por el barranco Y mi otra flecha Está aquí Recuperada Listo Larguémonos Evento Winja completado Oye, así voy a llenar La población De mi aldea Muy rápido Ahorita Lo único que vamos a hacer Es conquistar Aquel campamento Y yo pienso Que ya sería todo Lo que haríamos En el episodio Del día de hoy ¿Saben? Lo haremos así Conquistamos Esa Guarida Bueno Es nada más Encender la hoguera En realidad ¿Qué? ¿No puedo prender esta? Ahí está La prendo Porque necesito calorcito Yo necesitar calorcito Calorcito urgente Calorcito Yo creo que a estos Los voy a tener que matar A garrotazos Porque si no No voy a sobrevivir Con este frío No voy Uy Uy, uy, uy Zona peligrosa Zona peligrosa Yo Esconderme Y mandar pajarito Yo esconderme Y mandar pajarito A matar Mandar pajarito A matar Aquí hay dos Allí hay tres Ese es el de la alarma El de la alarma Es el peligroso Así que Ah, me la ponen fácil Híjole Al de la alarma Ya me acordé Que no lo puedo matar así Así que primero Voy a matar a este A este de aquí Que se lo coma el pajarito Y ya una vez Que me deshice de él Sigo calentándome Sigo calentándome Ahora sí saco mi arco Ya Ya vale gorro De todos modos La antorcha ya se me va a terminar ¿Para qué me hago el menso? ¿Para qué me hago el menso? ¿Para qué? Híjole Voy a mandar Que se me olvidó Siempre se me olvida La combinación de botones A ver, es así Y este es así Muerto Y muerto Listo, se acabó Ese creo que no lo maté Yo lo mató el león Pero bueno Bien hecho, leono Bien hecho Tú sí sabes Tú sí sabes Vamos a recuperar flechas Recuperar flechas Veamos qué es lo que tiene este tipo Ah, no tiene nada bueno Lo quemamos Lo quemo del paquete Mira Ok, vámonos a encender esto Y ya sería todo Lo que tendríamos que hacer Por el día de hoy Bravo señores Bravo Ya tengo un viaje rápido Para llegar a las montañas La próxima misión Que se ofrezca En este sitio Proporciona 600 de experiencia Y la población de mi aldea Aumenta En 3 Justo lo que necesitaba Más gente gorrona En mi aldea Bien Bien hecho señores Bien hecho Sacamos esto Aquí hay una mochila Con algo Grasa animal Eso no sé de qué me sirva Pero bueno Yo creo que regresamos A mi aldea Para despedir allí el El Ok, la chistosa Para despedir allí El episodio del día de hoy Y Viaje rápido Y sí Y ya Hasta aquí Lo vamos a dejar Cada vez Cada vez me voy Encariñando más Con este juego En serio Si por mí fuera Créanme que No me esperaría A tener que grabar Me la pasaría Todo el santo día Jugando Far Cry Primal Porque ahorita Yo creo que es uno De mis preferidos Ahorita es uno De mis preferidos De los que estoy subiendo Actualmente al canal Si no es que El mejor de los que estoy jugando Ahorita en el canal Para mí Para mí obviamente Lo estoy diciendo Porque a mí me gusta mucho Este tipo de juegos Pero bueno Como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me quedé callado Porque pensé Que iba a hablar esta tipa Pero no No dijo nada ¡Nos vemos la próxima! ¡Ciao! ¡Ya aprendieron a usar garrotote! Miren El mío está Está prendido Déjenlo apago Porque si no se me acaba Se me acaba mi garrote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!